Un lugar que se ha convertido en el símbolo de la gastronomía ecuatoriana es Tiestos Restaurante. Rescata pues las tradiciones como el uso de los antiguos tiestos de barrio y para ello pues cocinar y servir platos de nuevo cocina con elementos propios de nuestra cultura culinaria. Ha sido reconocido por Corporación Mucho Mejor Ecuador por su calidad e innovación. La Corporación Mucho Mejor Ecuador entregó un reconocimiento a Tiestos Restaurante por su aporte a la cultura gastronómica de la ciudad y el país. Mucho Mejor Ecuador reconoce la innovación que ha construido Tiestos al convertirse en un referente culinario internacional mismo que identifica a Cuenca y el Ecuador por un concepto de su variada mesa y a Juan Carlos Solano por su visión y trayectoria. Cinco años de una propuesta diferente que rescata conceptos y sabores tradicionales de una manera particular convirtiéndose con ello en un referente con múltiples reconocimientos nacionales e internacionales que nos llenan de orgullo. El chef Juan Carlos y Tiestos han sido reconocidos por diversas entidades por el Consejo Superior de la Academia Culinaria del Ecuador y de Francia por la Universidad de las Américas, TripAdvisor, la revista Traveller. Bajo simples conceptos como la pampamesa y el uso de los tradicionales Tiestos, el chef Juan Carlos Solano hace de su cocina una verdadera obra de arte de la que los medios de prensa pudimos disfrutar durante esta velada. Para la familia Tiestos es un gran honor recibir la marca y la huella del Ecuador. Somos, creo, el representante fiel de lo que nosotros los ecuatorianos somos y podemos hacer. Nosotros desde nuestras hornillas nos hemos dedicado a rescatar aquellos sabores que ya estaban olvidados dentro de la cocina nacional y a tomar los productos que estaban dados a menos dentro de la cocina nacional para volverlos y con ellos empezar a trabajar platos nuevos. Lo que nosotros siempre decimos dentro de la cocina es que para nosotros encasillarnos en hacer simplemente los cuatro platos típicos de tal o cual comida sería un llegar caminando y no cruzar la puerta. Hoy Tiestos cuenta con el respaldo de mucho mejor Ecuador. No podía ser de otra manera en el caso de un establecimiento que cabe con creces bajo la definición de excelencia.